Resulta fácil identificarse con la palabra de Dios de este martes. Hoy, en la primera lectura, se nos presenta el pasaje del pueblo de Israel caminando por el desierto, cuando fueron sorprendidos por una plaga de serpientes. Aquellas serpientes atacaban al pueblo de Israel y muchos israelitas murieron a causa de la picadura de la serpiente. Fueron a pedirle ayuda a Moisés y Moisés le pidió a Dios que promeyera el remedio ante aquella situación. Moisés mandó a hacer un estandarte de bronce con una serpiente de bronce y cuando el pueblo de Israel miraba aquel estandarte, pues eran curados de la picadura de la serpiente. El estandarte de la serpiente de bronce es un símbolo de la cruz. El Evangelio de hoy nos dirá, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. En la cruz está la fuente de la salvación para todos los cristianos. El viernes santo, en la liturgia propia de la pasión del Señor, el sacerdote coge la cruz y por tres veces canta, mirad, el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. La cruz es motivo de salvación para todos. En estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, en las que también estamos viviendo una plaga con el coronavirus, yo os invito a elevar los ojos hacia aquel que es la salvación. Yo creo que en estos días todos estamos volviendo nuestros ojos hacia aquel que es nuestro Señor y nuestro salvador. Y hacemos nuestras las palabras del salvo de hoy. A ti grito, Señor, escucha mi oración.